Bienvenidos a Cultural News. Estas son nuestras actividades del 10 al 16 de febrero. El Cultural, a través del Cine Club David Griffith, continúa el ciclo en homenaje a Andrei Tarkovsky, uno de los más importantes autores cinematográficos rusos y uno de los más grandes de la historia del cine. Las películas se proyectarán en el Teatro de la Institución del 10 al 14 de febrero. Lunes 10, Solaris, que desarrolla la historia de un científico que es enviado a la estación espacial de un remoto planeta cubierto de agua, para investigar la misteriosa muerte de un médico. Martes 11, El Espejo, es el cuarto de los siete largometrajes rodados por Tarkovsky. Es su obra central y, según el propio director, es la película más abiertamente autobiográfica, atrevida y reveladora que ha hecho. Miércoles 12, Stalker, que trata sobre un lugar de Rusia llamado La Zona, donde hace algunos años se estrelló un meteorito. A pesar de que el acceso a este lugar está prohibido, hay gente que se atreve a aventurarse en este inquietante paraje. Jueves 13, Nostalgia, la película narra la historia de un poeta ruso que recorre Italia con la intención de investigar la vida de un compositor del siglo XVI. En su viaje se encontrará con un apocalíptico personaje. Viernes 14, Tiempo de viaje. Este es el documental sobre el viaje a Italia del director Tarkovsky y el guionista Tonino Guerra, antes de rodar Nostalgia. La Biblioteca del Cultural presenta este miércoles a las 10 en el Cuentacuentos La Gallinita Sabia, una fábula inspirada en la amistad y la colaboración, y que está dirigida a los más pequeños. ¿Sabías que el Reiki es una terapia milenaria japonesa, utilizada para sanar a través de las manos, y que cada vez tiene más adeptos en Europa? Pues bien, si quieres conocer más sobre esta técnica, asiste este miércoles a la conferencia que se realizará en el Auditorio a las 19 horas. Nuestro invitado es Luis Alberto Angulo Rosas, médico de profesión y maestro de Reiki. ¡Te esperamos! El Cine Club Kids del Cultural presenta el viernes 14 la película Buscando a Nemo. Las funciones son a las 11 y 14 horas. No te las pierdas. Pro Llegó la hora de pasarla bien. Aprender, aprender y pasarla re bien, re bien. De principio a fin. Inglés para ti, para mí. Go, 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 go. Las clases, los amigos, las canciones y las felicidades. Es para ti y para mí Go, 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 go Cultural Es para ti y para mí